Cientos de maestros provenientes de las dos regiones del estado de Michoacán salieron a la Ciudad de México en la madrugada de este miércoles para presionar al gobierno federal a que dé una respuesta inmediata a su pliego petitorio. Desde el día de ayer por la tarde salieron dos autobuses precisamente de los normales de Arteaga y aquí precisamente nos estamos preparando para salir lo que es parte todavía de la región Morelia y el comité ejecutivo seccional. Llevamos alrededor de 30 vehículos aproximadamente. Más de una cuarentena de autobuses salieron de las oficinas sindicales desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana lo que aumentó el número de escuelas sin clases en la entidad. Las escuelas están todas paralizadas. Algunos compañeros venimos, otros compañeros cuando menos están parados y no están trabajando. Y poseemos una causa justa, defender los niños, defender los maestros y defender los salarios. Los mentores confiados en que con este movimiento el gobierno federal y del estado dé por fin una respuesta favorable a su petición y reiniciar las clases el próximo lunes. Reforzar nuestro plantón nacional. Esto para así estar forzando a la mesa de negociación para que se finiquite lo más pronto posible. Creemos que es posible que en esta semana todo depende del gobierno federal ya que por ahí hay ciertas injerencias en las cuales nos están bloqueando. Para financiar el campamento que tenemos en la Ciudad de México para tratar de finiquitar la mesa con las autoridades federales. Y es por eso que estamos citando a toda la gente de toda la región, para fortalecer el campamento. Cientos de maestros han salido durante la noche del martes y la madrugada del miércoles a la Ciudad de México en espera de que el gobierno federal dé este día una respuesta favorable ya a lo que fue su pliego peritorio. Los maestros señalaron que al no encontrar una respuesta favorable este fin de semana, el paro de labores en las escuelas de Michoacán podría llegar ahora sí al 100% y el plantón en la Ciudad de México se incrementaría considerablemente. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.